Hay una cámara en donde está el Mercado Corona. ¿Cuál es esta? Ah, mira, ven. Bueno, hay una en la esquina de 16 de septiembre. En la esquina de 16 de septiembre y una de estas. Y hay otra. Llegas donde termina el Mercado Corona y das vuelta a la derecha y ahí está una. Al luego, luego. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya. ¿Dónde íbamos? Ya sé. Ah, íbamos para allá. Hasta donde ya nos vamos. Ah, ok. Deja. ¿Compramos de una vez el picadillo o más tarde? ¿Cómo no? Allá en la camisería. No, no, pero ya vea, aquí siempre lo compras. ¿Eh? Faltan muchos días. Ah, nos esperamos. Ojo, pues vamos a la camisería de allá. No, nos faltan muchos días. Después vamos. ¿Dónde te fijas? Espérame. Dirigilad. ¿Vas en el camión y vas a ir parado? Estamos roperos. Pues ellos son roperos, mamá. No lo hacen por robar, por la maldad que se tienen las cosas. Estamos ahorita por acá. Perdón. Vámonos. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ustedes dejo la mitad o...? 20 invitaciones de estas y 100 boletos, ¿cuántos salen? 20, ¿verdad? Falleja El porto verde El porto verde El porto verde Pero, ¿cuántos salen? 10,00 En el porto verde ¿Pero vuestra ventana o la ventana o el porto verde? El porto verde No me contestes No, igual déjame marcarle yo y a ver qué me dice Gracias Por nada, gracias a usted No sabes qué por acá No, gracias a usted 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 Vámonos Gracias a usted 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 ¿Qué Gracias a usted Gracias a usted? ¿Y a usted Gracias a usted ¿Por qué? Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted ¿Y a usted ¿Y a usted Gracias 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 a usted... Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted Gracias a usted... Gracias a usted... Gracias a usted... ¿Sí? ¿Sí? Yo cuando trabajé en... En... H H Sí... Duré un año... Un año... Me dieron $20,000 pesos un año, un año por él te puso $20,000 pesos, para no poder imponer como $180,000 a $200,000 pesos, tú peleas, sí, hay que pelear, no queda, no, está bien, ahí estamos, gracias, gracias, gracias. Con las botellas. A ver, otra. Sí. No, revísame, porque no quiero... Ahí está el piqué. Ah, es que le traigo la de esta de la mochila. Ah, mira, a ver, deja. ¿Qué suena eso? Olvidando, cabrón. No dije, que suena, eso. mochila si no dejo la mochila gracias compre estas porque compruebas una y la otra la mitad comprabas una y la otra la mitad no he llegado están cerrados hay que no caer ¿qué? la silla oye redondo está más mochila que la copa dieron y la silla y la silla Deja ir por otras dos Pero De las de sidra No está tan pesado Pero no tenemos No, para tener para el año nuevo Toma la mojila Ahí te la van a arrancar Toma la mojila Voy a agarrar otras dos Voy a agarrar otras dos Pero ahora de sidra Mira, ahí está ella Hola, hola, hola 253.50 Muy bien De trin, marín, dedo No, aquí yo creo que estoy buscando el... ¿Y cuánto te querían dar, José? Ni me fijé. Estoy buscando la tarjeta de... ¿Qué es usted? A ver, puntos. Aquí está. Playback. Fíjame dónde dejé el suelto. Bueno, ahí te va el de cuñito. Sí, bueno. Se veía muy bien. Yo te compré dos y no supe dónde decir. No, ya lo escribo. De cambio. ¿Ya viste los tiendas? ¿Ya los viste? ¿Ya te han caído? Sí, parecen duros. Sí. Gracias. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tengo? ¿A mí sí? ¿Qué estamos? ¿A qué? ¿Dónde? No, estamos a 13, a 14. ¿Y ya ten tantos de la 10 que es? No, fue el sábado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por ahí están dos bolsas de diadena? ¿Ahí están? Oh, a mí se le falle el hilo en medio Sí, espira Ya están las cuatro ventas ¿Las qué? Las cuatro Ya, ya están Las puertas se van a agregar ¿Cuáles vueltas? Las de los zorros ¿Puedes? Métalas que te entran Tampoco es ¿Puedes? Vámonos al baño, al de allá. ¿Vos quieres entrar al baño no? Pues que bien no, ni vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!